En Soacha, biólogos de la CAR reportaron la presencia de Alondra cornuda, una ave endémica en peligro crítico de extinción. Lisette, ¿qué dicen los expertos sobre este avistamiento? Rafael, pues es que esta ave, como usted bien menciona, pues está en riesgo de extinción, precisamente porque su hábitat natural se ve afectado cuando en Colombia, recordemos que ellos viven en un espacio semiseco y en Colombia pues se ha reducido su hábitat como tal en un 98%, solamente hay un 2% en donde ellos pueden vivir. Estas son aves endémicas que se alimentan de semillas, lombrices y es importante pues lograr hacer su conservación ya que son especies únicas. En la vereda Panamá, en el municipio de Soacha, biólogos de la CAR identificaron la presencia de Alondras cornudas, una especie de ave endémica en peligro crítico de extinción. Aunque el avistamiento es una grata noticia, es importante recordar que esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción, principalmente por la pérdida de su hábitat. La preocupación de las autoridades ambientales por esta especie de ave radica en que en los registros poblacionales se han visto que sus poblaciones son muy pequeñas cuando por cada grupo pueden haber entre 4 hasta máximo 64 ejemplares y cuando la hembra solo puede poner hasta dos huevos. La vulnerabilidad de la Alondra cornuda se debe a que es la única de 21 subespecies peregrinas existentes a nivel mundial, que no es migratoria, pero sí es endémica, propia del ecosistema del matorral subserofítico semiseco del antiplano pundigoyacense. A través del plan de acción cuatrienal de la CAR, se espera fijar acciones de conservación y protección de esta y otras especies silvestres amenazadas. En el caso de la Alondra cornuda, se busca proteger su hábitat natural, los sistemas de matorral semiseco, cuando en Colombia se estima que estos han desaparecido en un 98%. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.